Si me preguntas quién soy, yo soy Hernán Toro. Si me preguntas qué quiero ser, piloto comercial. Si me preguntas qué hago, soy gerente de una reconocida posada en Galipán. Además, soy animador de televisión. Y ahora yo te pregunto, ¿te gustaría conocer mi ciudad de Metrometro? Y enterarte de los mejores eventos y espectáculos del momento. ¿Te gustaría tener una cita en las alturas? Entonces, quédate aquí. Esto es Yvonne. Mira, ¿dónde te van a llevarme esto? ¿Qué sentiste tú? El Hijo de Pucho. Tu ciudad, Metrometro. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una porción de pescado blanco aromatizado con semillas de cilantro y cebolla morada. Y adicionalmente, tienes una porción de camarón. Gracias a Tiernan por el apoyo también. Sigan disfrutando de este programa que he visto que tiene también muchos seguidores. Y me posicionó un compromiso. Va a ser la primera vez que voy a cantar en una entrevista, Te Quiero Bonito. Y dice así. ¡Wow, wow, wow! No tengas miedo, yo no soy ningún perrito. A ti te quiero bonito. A ti te quiero bonito. Es una gala que se hace en muchos países del mundo. No sé si hoy justamente, pero en todos los arroz café del mundo entero, pues se celebra esta gala que se llama la Gala del Pin y Todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!